¡Suscríbete! ¡No! Y vamos allá, decimos todo el tiempo que nada ¡Ahora, ahí va! Pero es un dos profundo, ¿eh? Bien arriba, la pera, desde el hombro ¡Mirá ahora! ¡Mirá este! ¡Eso! Y voy allá, mirá ¡Eso! Y cambio el lado Con esto trabajamos la cervical Al centro Bien, mirá acá ¡Voy! Esto lo podés hacer en cualquier lado Está buenísimo, dejá la contractura ¡Sigo! ¡Eso! ¡Bien! Se viene algo medio difícil, mirá ¡Voy! ¡Y voy! Empujas el pecho, ¿sí? Todo lo que fueras hacia adelante ¡Ahora va! Se viene la diagonal, ¿eh? ¡Voy allá, mirá! ¡Voy! ¡Ya! ¡Eso! ¡Son dos más! Y cambio el otro lado ¡Voy! ¡Eso! Bien, atreta toda esa cintura, ¿eh? ¡Mirá! ¡Girá la derecha, va! ¡Eso! ¡Y una más! ¡Bien desde acá, eh! ¡Cambiando el lado, va! ¡O va! ¡O se está saliendo! ¡Bien! ¡Más rapidito! ¡Mirá! ¡Eso! ¡Saco! ¡Y vas allá! ¡Moma! ¡Eso! ¡Y cambia de ruedo! ¡Eso! ¿Cómo estás? ¡Mirá, eh! ¡O, dos! ¡O, eso! ¡Y desplazo para que trabaje bien esa espalda! ¡Una más! ¡Muy bien! ¿Qué tal? ¡Sanioche! ¡Mira, eh! ¡O, al centro! ¡Vá! ¡Allá! ¡Al centro! ¡Otra vez! ¡Vá! ¡Vá! ¡Al centro! ¡Vá! ¡Eso es! ¡Al centro! ¡Que de descanso! ¿Cómo están? ¡Respiro! ¡Y me estiro lejos hacia un lado! ¡Bien! ¡Y vuelvo! ¡Y voy hacia el otro! ¡Lejos! ¡Mantengo ahí! ¡Eso es! ¡Vuelvo! ¡¿Cómo estás?! ¡Mirá! ¡Redondeo la espalda! ¡Empujo redondito! ¡Mirá qué canción! ¡Esta canción te da esperanza! ¡Mantengo un poquito! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Mirá! ¡Con las dos manos empujas la cabeza hacia abajo! ¡Vuelvo despacito! ¡Estiro! ¡Eso es! ¡Divina esto para hacer! ¡Es muy importante estirar el cuello! ¡Cambio de otro lado! ¡Ay, qué lindo! ¡Sabemos que se puede! ¡Vamos! ¡Nos vemos mañana! ¡Muchas gracias Mariana! ¡Espectacular el ejercicio! ¡Buenísimo! ¡Muchísimas gracias! ¡Aquí Santiago Cuyo está atento y va a hacer todo lo que dijo! ¡Por lo de mucho a la espalda! ¡Así que Cuyo te quiero ver ahí! ¡Es necesario! ¡Es necesario! ¡Que te da buena oportunidad! ¡Gracias Marianita! ¡Como siempre un placer! Bueno, ahora nos ponemos serios lamentablemente... Pero no hay otraontaámica que se recuerdan... ¡Muchas gracias!